Decidí escribir este libro porque sé que hoy en día hay muchas personas que necesitan una guía con unas pautas claras de alimentación para empezar a cambiar sus hábitos alimentarios. El programa crudo y vegano 21 días es para ti si necesitas ordenar tu dieta para perder peso, para sentirte con más energía y vitalidad o lo que quieres es prevenir y tratar enfermedades. Como que no creo en la eficacia de las dietas he creado un plan depurativo en el que no existen restricciones alimentarias, en el que no tienes que contar calorías ni pasar hambre. Quiero que este programa sea tu punto de partida hacia una alimentación más sana. Con este programa depurarás y resetearás tu cuerpo físico, mental y emocional de una forma fácil y divertida. Me encantaría que gracias a este libro aprendieses los fundamentos de una alimentación saludable que puedas seguir durante toda tu vida. Con la alimentación que te propongo en este libro potenciarás tu capacidad de autosanación al conectar con la inteligencia que creó tu ser y que tiene toda la información para devolverle la salud a tu cuerpo. Porque eres un ser único, maravilloso, con unas determinadas características físicas, psíquicas y fisiológicas que te hacen especial y diferente al resto y con una historia de vida propia, por lo que nadie mejor que tú sabe lo que te conviene. Dentro tuyo están todas las respuestas que necesitas. Solo debes conectar con tu ser para conocerlas. Deja que te guíen el camino del cambio hacia una vida más plena. Soy la doctora Carlota Estevede Miguel y este es mi nuevo libro Eat Me Wrong.